El Ministerio de Salud dio por concluida la jornada de vacunación voluntaria contra el COVID-19 de las primeras dosis del fármaco ruso Sputnik V. En el caso del Sputnik V que se ha indicado una periodicidad de 90 días entre la aplicación de la primera y segunda dosis, por lo que el Ministerio de Salud dará a conocer a quienes tengan pendientes la segunda dosis, la nueva fecha en la que será aplicada. Por otro lado, anunciaron que este martes dará inicio la jornada de aplicación de la segunda dosis de fármaco Covishel en algunos centros hospitalarios de León y Managua. Vamos a estar dando las del día miércoles 9 de junio. Recordemos que mañana vamos a estar en León, en Managua, varios municipios de León, en distritos de Managua y estamos en el municipio de León, estamos en tres puntos y en la Pacentro, Nagarote, El Sauce y Telica. Y así es como vamos adelante. Gracias infinita a nuestro señor, a nuestra madre María. El procedimiento de aplicación, según el Ministerio de Salud, básicamente es quienes sean mayores de 55 años, que porten su epicrisis o si tienen alguna cardiopatía. Posteriormente se les realiza una preclínica, se les toma la presión, la toma de signos vitales para ver que ellos se encuentren con una buena salud al momento de aplicar la vacuna. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.